¡Muy bien chavales! Soy Caramelo y estamos en The Universeing. Estamos en este segundo capítulo y, en fin, muchos me dijisteis que empezara de nuevo en el capítulo anterior, pero no. Vamos a seguir por donde lo teníamos, porque, bueno, ya sabéis que lo reinicié un poquito y hemos puesto dos nombres de suscriptores. Una ha sido Beca, vale, y otra ha sido, en este caso, González, el señor González. Son, en este caso, los dos críos que tenemos por aquí, los dos niños que pronto se harán mayor, como justo... Bueno, no podemos verlos ahora porque son todavía niños, pero bueno, vamos a darle, antes de nada, al tema de las investigaciones. Estoy grabando, está todo perfecto. Vale, tenemos que ver por aquí qué más poner, porque, lo dicho, tenemos haciendo la cocina primitiva, que esto lo que nos dará será hambre del nugget reducida un 5% y, además, que podremos hacer un comedor. El comedor sirve para que los nuggets, en este caso los habitantes, puedan ir a un lugar, digamos, de sociabilización, ¿vale? Para que todos ellos puedan comer y beber a gusto ahí, socializándose con el resto. Y, utensilios de cocina hará que el tiempo de cocción se reduzca en 2 segundos. Vale, esto hace falta el ayuntamiento. ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Por aquí? Mira, vamos a ir, si vamos a hacer el tercer requisito, vamos a hacer el tema de la pesca, ¿vale? Para poder hacer cabañas de pesca y así poder encontrar mejor alimento, obviamente, o mejor dicho, encontrar alimento. Porque, actualmente, si te digo la verdad, no sé cómo comen. No os voy a engañar, no sé cómo comen actualmente, porque no pueden cazar ni pescar, porque no saben, entonces... Hmm, interesante. Vale, áreas de almacenamiento o el curandero. Vamos a hacer este, ¿vale? Vamos a hacer esos dos como último, sepulcro antiguo. Nada, último va a ser el ayuntamiento, pero eso cuando se haga el tema de la cocina primitiva, que le quedan aún unos minutillos. Vale, ¿por dónde íbamos? Vamos a tener que expandirnos un poquito, ¿vale? Por todo esto de aquí, vamos a tener que hacer que los niños se vuelvan mayores y así, bueno, vamos a ir dándole ya tranquilamente. Vamos a tener lo dicho, que hacer que los niños se hagan mayores o a esperar un poquito hasta que se hagan mayorcitos. ¿Este quién es? Este es Roberto. ¿Qué pasa, Roberto? Aquí vemos a Adán. ¿Qué vas, Adán? Esperemos que no te vuelva a tocar una explosión cerca, porque te envía al alberno, mijito. Vale, aquí tenemos vallas. No podemos hacer mucho más de momento por aquí. Así que vamos a avanzar un poco todo esto. Vamos a ver el tema del amor, a ver si podemos cruzar a alguien. No, de momento no podemos cruzar a nadie, porque los que hay o ya están casados entre sí o enamorados entre sí o son niños. Vamos a ver cuánto les quedan los niños por aquí. Niño, niño, ¿cuánto te queda? Vale, le queda a un poquito, justo la mitad. Vamos, niños, vamos a explorar ahora si queréis un poquito todo lo que hay por aquí. Todo este planetita, vamos a ir explorando un poco más así. El avanzador. Y si vemos algún meteorito o algo de eso, lo abrimos. Es decir, lo... Uy, qué bonito se ve de aquí. Lo llevaremos hacia la base, pero no lo abriremos. La verdad, eso se quedará como en un sitio aparte. Mira, un meteorito justo, como ya vamos diciendo. Esto por aquí. Tenemos poquito. Vale. Ahí lo tenemos. Vale, lo cogemos. Acabas de ganar más creyentes de los que puedas imaginar. Vale, vamos a darle a esto de casa, por si me pierdo. La verdad es que está guapísimo visualmente el juego. Está gráficamente muy bonito. Y voy a ponerlo justo aquí, pero en plan despacito. Ahí está. Vamos a poner ese justo aquí. Y este otro va a dar mismo. María descubrió carbón vegetal mientras escalaba a un mamut. María ahí, siempre ahí... ¿Qué ha pasado? Tranquilo, hombre, tranquilo. María siempre investigando por su cuenta, sí me gusta. Perfecto, quedamos esa basecita por aquí. Vale, todos los edificios necesitan ser mantenidos por los Nuggets ingenieros. Cuando los edificios comienzan a parecer un poco inestables, los ingenieros intervienen para repararlos. El icono naranjita dentro del panel de cada edificio indica su condición. Los edificios se derrumbarán o dejarán de funcionar si no se reparan a tiempo. Por suerte, también podrás reparar edificios tú mismo con el poder de rejuvenecer en caso de necesidad. Consejo, un segundito porque hay que están diciendo ya bastantes cositas. Consejos. Los edificios de ingeniería tienen un radio de influencia limitado. Construye más de ellos a medida que tu civilización se expanda. Vale. Uy, mira, María y Roberto están de acuerdo para empezar a tener nuevos bebés. Madre mía, muy bien. Así me gusta. Por cierto, tenemos nuevos Nuggets adultos como acabáis de ver justo por aquí abajo. Así que estos Nuggets adultos... Cuando digo Nuggets, no sé, me huele como a pollo rebozado, la verdad. ¡Qué rico, papi! Pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Vale, cabaña de ingenieros. Esto es para que las cosas... Bueno, pone por aquí. La cabaña de ingenieros es el hogar de todos los Nuggets ingenieros. Tienen las herramientas y los conocimientos necesarios para construir y reparar estructuras. Los Nuggets ingenieros asignados a este edificio comenzarán automáticamente la construcción de las estructuras que coloques y repararán. Es decir, cuando yo ponga esto, al momento que esté construido, alguien tendrá que ser asignado aquí sí o sí, ¿vale? Como un trabajador normal y corriente. Y cada vez que yo ponga una estructura por el mapa, cerca de su rango, tendrán que ir a construirla o repararla. Así que lo vamos a poner. Ah, no puedo... A ver. Vale, vamos a ponerlo justo así. Ahora sí. Vale, ese de agua lo hemos puesto justo aquí. Vamos a poner este... ¿Qué ha pasado? Nuevos Nuggets adultos. Vale, dame un segundito. ¿Puedo poner este justo por aquí atrás? No, porque está rozando el agua, ¿verdad? ¿Qué? Por aquí cerca que no puedo. ¡Oye, mijito! ¿Por qué usted no me deja? ¿Por qué no me deja ponerlo? ¿Puede ser por el agua? Cocina primitiva. Investigación completada. Muy, muy, muchas gracias, compañero. ¿Qué está construyendo aquí? A ver. ¡Ah, un templo! Están construyendo por su cuenta un templo. ¡Qué buenos son! Así me gusta. Claro, como ahora ya creen en algo, creen en una divinidad, pues me están construyendo un templo. Así me gusta, muy bien. Menos mal, porque ya voy a empezar a sacar el látigo. Muy bien, chiquillos, muy bien. Voy a poner esto justo a... Es que quiero optimizar lo máximo posible el espacio. Vale, hemos puesto justo aquí... Esa cabaña de ingeniería, o de ingenieros, mejor dicho. No puedo construir nada más. Vale, ¿qué puedo hacer? Depósitos. Depósitos ya tengo uno. Bomba de agua también tengo. El pozo también tengo. Voy a construir un depósito más, ¿vale? Porque el tema del agua, os lo digo, va a ser muy complicado. Va a ser bastante... Voy a ponerlo justo para allá, para ese lado. Vale, perfecto. De momento no tienen niños. De momento no están teniendo más niños, aunque de momento no me interesa que los tengan. La verdad es que luego se me descontrolan y es un jaleo muy, muy grande. Vale, más temer de agua, nada. Tenemos aquí un comedor. Vale, los comedores son algo así como los abrevaderos de la edad de piedra. Vale, aquí es donde pueden beber y comer los nuggets y divertirse. Vamos a ponerlo entonces. Vamos a ponerlo justo aquí, al lado del archivo. Se va a ponerlo justo aquí, al lado del archivo. Y ese, mira, este lugarcito que tenemos aquí detrás nuestro, vamos a quedarlo para este lugar, ¿vale? Esta zona, que supongo que será un lago. Sí, mira, sí, perfecto, es un lago. Aquí lo tenemos para el tema de la pesca, ¿vale? Que de momento que sea investigada, que por cierto, vamos a darle al ayuntamiento, ¿vale? Ahí está. Para llegar a la edad de piedra, madre mía. ¡Mira, mira, mira! Mira el templo, tú. Me ha acumulado el templo. Vale, pero obviamente, como veis por aquí, necesita un trabajador. Así que, por favor, un trabajador por aquí. Puede tener hasta cuatro de momento. Mira, vamos a poner a González, que yo a González lo veo muy preparado para esto, sinceramente. ¿Dónde está González? González, no llegues a ser tu primer día de trabajo, ¿eh? O sea, no llegues a estar tu primer día de trabajo. Vale, esto lo están construyendo, están construyéndose todo de momento. Ahora le echaremos una pequeña manita, ¿vale? Mira, aquí pone un mensajito. Querido creador, he escuchado que posees el poder de hacer milagros. He estado tratando de conseguir una cabaña para Roberto y para mí. Uy, esta es María. Oye, caballero, cae su momento. Pero me temo que me he echado a perder la espalda con todo el trabajo pesado. Apenas puedo levantar el martillo ahora. Y mucho menos reunir todos los materiales o recursos que aún necesito. Si pudiera conseguir algunos materiales más, por fin podremos terminar la casa de nuestros sueños. Creo que María podría dejarme si no termino esto pronto. Uy, es que María es muy ruiseñora, ¿eh? Ten cuidadito. Estoy seguro de que alguien con un par de músculos mucho más grandes y una cabaña de lujo se encarga de dar. Apuesto a que también tendrá una piscina. Claro, hombre, tú lo que tú quieras. No puedo dejar que eso pase. Por favor, ayúdame. Vale, pues vamos a ayudar a Roberto a terminar su cabañita. Vamos a hacerlo. Vale, Roberto. Robertito, que te me pierdes. ¿Dónde está Roberto, hijo? ¡Robertito! ¿Esta va a ser la de Roberto? No, esta no sé. Ayuda a los Nuggets a terminar su cabaña. Vale, les hace falta de todo. Pues vamos a conseguir un poquito de todo. De momento, esta piedrita. Perfecto. Bueno, aquí tenemos... ¿Esta piedra se puede conseguir? ¿Se puede coger? No. O sea, solo la pueden picar ellos. Vale. Lo que no me gusta es que Roberto se ha hecho la maldita casa en todo el medio de la aldea. Pero bueno, Roberto, es que no tendrás espacio, ¿no? Justo en todo el medio de la aldea. Así me gusta. No, ahí no es, ahí no es. Vamos a ponerla justo aquí. Vale, depósito, arbolitos. Perfecto. Madera. ¿Y aquí? Vale, aquí vamos a ayudar también. Vale, nos hemos quedado sin fe, ¿vale? O sin puntos de creador. Querido creador, gracias por la ayuda. Nuestra cabaña va a quedar magnífica. Sin embargo, tengo que ser honesto. Siento como si dejara que mis inseguridades sacaran lo mejor de mí. Resulta que María no planeaba dejarme. Han estado saliendo mucho últimamente porque estaban intentando ganar un poco de músculo extra. Madre mía. María, te vas a poner cuadrada. Gracias a ti probablemente podamos terminar la cabaña por nuestra cuenta. Ha sido un gran experiencia de unión. Muchas gracias, Robertito. Espero que trates muy bien a María, ¿vale? Si no, te corto los zapatos que no tienes ahora, pero por si acaso. Vale, esto está en plena construcción. Vale, simplemente... Eh, no estarás dejando que María sola construya esto, ¿no? Porque hay mucho agua aquí, ¿eh? Yo tengo poderes de telequinesia. ¿Puedo coger a todo el mundo donde me dé la gana y lo tiro por ahí? Vamos a ayudar aquí también. Aunque tenemos muy poquito. Lo siento. Uf, casi me he... Casi he dentado. ¿Quién era esta? Eva, Eva. Suerte. Mira. Vale, simplemente tenemos bastante agüita. ¿Cómo va todo esto? Uy, claro. Es que se está congelando el agua, ¿eh? Se está produciendo cero. ¿Por qué? Pues porque se está congelando. Vale, simplemente el agua aquí se mantiene. Este depósito no vamos a llegar. No, el invierno vamos a pasar un poco mal, ¿eh? Vale, vamos a dar un poco de velocidad a todo esto. Y vamos a tranquilizarnos un poquito porque, madre mía. Vamos a ver si tenemos más niños. Todo esto está perfecto. ¿Podríamos hacer...? No, no podríamos hacer más niños porque si os dais cuenta no tenemos... ¡Eh! Ya están creándolos ahí. Muy bien, Roberto. Estoy muy orgulloso de ti, Robertito. Uy, qué hostia le pega el micro. Muy bien, Roberto. Estoy muy orgulloso de ti. Bueno, vamos a ir buscando más comentarios para ver qué nombres les ponemos a los suscriptores. ¿Eh? Vale. Vamos a llamar a Suzuka. Lo tengo justo por aquí abierto, no preocuparse. Pasa que nombres de mujeres no me habéis dicho. Mira, vamos a ponerle cero, ¿vale? Cero es un nombre así bastante neutral. Vamos a ponerle cero. Cero. Perfecto. Estupendo. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo que está en ruinas? No, hombre, no. ¡Oh! Y ha llegado el invierno, tú. Vamos, venga. Pues ese depósito va ya muy tarde, ¿eh? Tenemos que hacer esta caballera de ingenieros ya. Así que prioridad a eso, chavales. Mi gente, venga, toda la gente del pueblo a darle cañita a aquello. Como veis, se ha congelado todo el lago, ¿vale? Esto ya no está produciendo nada de agua porque es obvio, ¿eh? Pero bueno, madre mía. Tranquilo, chico, tranquilo. Eso es Adán y Eva, ¿no? Según veo. Puede ser, aunque también pueden ser los otros dos pillos que han salido por ahí. Vale, tenemos aquí los dos cubos. Bueno, para descubrir más tarde. A ver, hemos hecho el tema de ayuntamiento. Vale, estamos haciendo ahora la pesca. Vale, el tema de la pesca nos va a venir bastante bien. Vale, has conseguido un nuevo creyente. Perfecto. Del Bamba acaba de nacer. No tiene ni idea de dónde se ha metido. No hay preocuparse que a Del Bamba le pongo yo un nombrecito guapo ahora. Lo paramos por aquí. Vamos a buscar a Den Balba. Ah, claro, es que Den Balba es chico todavía. Es este Den Balba, ¿verdad? Ah, Sambosu. Sambosu, Sambosu. Bueno, bueno, Sambosu. Vale, pues vamos a ponerle... Estoy leyendo ahora mismo los comentarios del vídeo anterior, ¿vale? Del primer capítulo, donde dije que me dijerais nombrecitos. González ya estaría. Chistu. Chistu me gusta bastante. Te, Chistu. Vale. Te, Chistu. Aunque sea mujer, ¿vale? No pasa nada. Chistu creo que es del norte. Creo que es vasco. La verdad. Si acaso. Si no, no tengo ni idea de dónde es. Esto que habría que tener mucho cuidado porque esto está bastante abandonadillo, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué chulo! Esto no lo sabía yo. Mira cómo están ahí los tíos viendo la tele. ¿Cómo que la tele? Si está en la edad de piedra. ¿Cómo? Aquí hay que estar haciendo trampa, ¿eh? A ver qué pasa. Vale. Estamos en la edad de piedra y tienen televisiones. Algo extraño está pasando aquí. Alguien se ha pasado de listo y se ha cambiado de era. Pero bueno. ¿Este qué pasa? Va, está en proceso de construirla. Perfecto, perfecto. Aplicaos. El invierno está aquí. ¡Uy! Beca y González se van a casar. Pobres insensatos. Ya te digo. No sé dónde se van a meter. ¡Ay! Pilluelos. Vale. De agua vamos bastante bien. Esta está obviamente vacía porque esta se ha construido después de que... Bueno, estos de agua estuvieran bien. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? Beca, ¿qué te pasa? Tiene seis... Ah, bueno, claro. Eva, claro. Eva tiene seis hijos. Claro, no me extraña. Eres la... Ah, a ver. ¿Esto qué es? Un corazóncito. Ah, qué chulo. ¿Dónde está Adán? Adán. Este es Adán. Voy a ponerle otro brazoncito para yo saber quiénes son ahí. Para que yo sepa quiénes son. A ver si... A ver, un mensajito. Querido creador, te reúno que me ayudes. Nuestra familia está destrozadísima. ¡Ay, Dios mío! Nuestro pequeñín, Naroti, estaba jugando afuera hace un minuto. Siempre te tengo echado el ojo. Siempre, siempre. Y se ha ido. Pero me distraje con los ladridos del lagarto en nuestro vecino por quinta vez hoy. Sigo diciéndoles que lo pongan en el otro patio. Cuando miran hacia atrás, Naroti había desaparecido. Uno de los mensajeros dice que lo vieron perseguir una mariposa que se dirigía hacia el bosque. Hay lobos allí. Mi esposa me va a matar. Por favor, devuélveme a mi Naroti sano y salvo. Estaré eternamente agradecido. Además, si te sientes orgulloso, realmente apreciaremos mejores vecinos. Pues tenemos que buscar a Naroti. ¡Naroti! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te había encontrado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te crees? Se te ocurre escaparte. Me dice que está hacia el bosque. ¿O es hacia este bosque? A ver, ¿eso qué es? Vale, es una señora ahí construyendo. Perfecto. Señora, siga, siga. Estamos escuchando. Estamos ahora mismo parados. ¿Epa, esto qué es? Nada, esto es un oso gigante. Nada extraño. Vale, pues por aquí nada más. Mira, vamos a dejar mientras... Ahí está, en velocidad normal. Ahí no está, ¿vale? Esperemos que Naroti no se pierda. ¡Eh! Investigación completada. Perfecto. Muy bien. Mira qué chulo. Como qué chulo se ven a Dani y Eva con los simbolitos. ¿Este quién es? Del Bamba, Del Bamba. Voy a llamarle Luisco, ¿vale? En honor a un moderador que tengo del canal. Este es... Ah, bueno, este es Luisco también otra vez. Ah, Chistu. Pero perfecto. Vale, los lobos suenan por aquí. Eh, lo veo, lo veo, lo veo. Mira, mira, mira. Tranquilícese, tranquilícese. Vale, vamos a coger... Es este el del Bamba, ¿verdad? Ah, Naroti, perdón. Naroti va a ser... Caramelo Junior. Vale, vamos a ponerlo... No he puesto nada bien. Caramelo Junior. ¿Vale? Caramelo Junior va a ser el hijo del creador. Vamos a poner así este. Ponemos justo aquí. Y coge... ¡Ay, no, no, no! Ahí está. Caramelo Junior. Tranquilo, bro, tranquilo. Estás a salvo. Te dejamos... Perfectamente ahí. Desbloqueado el santuario de la ensoñación primaveral. Encuentra mi nugget perdido. Mi caramelo Junior está en casa. Está un poco conmocionado. Y todavía estamos tratando de quitarle esas manchas de sus calzoncillos. ¡Uf! Pero al menos está a salvo. Nunca podría querer hacerte lo suficiente. Vosotros rezad mucho, ¿vale? Vosotros rezad mucho. Que yo me encargo de más, ¿vale? Con vuestro diosito caramelo, todo está a salvo. Qué chulo se ve con todo eso, tío. Con el tema. No sé que se le podía poner esos emoticones así en la cabeza. A todos ellos. Me gusta, me gusta. Vale. Hemos quedado en que... Creo que ha sido así. Hemos quedado en que... En que ya han hecho el tema de la pesca, ¿verdad? Este es el de los ingenieros, que creo que ya está más o menos en proceso. Vale. El comedor está, creo que listo. Vamos a poner una cabaña de pesca. La cabaña de pesca podríamos ponerla aquí. O quitar eso. Ah, mira. Aquí también se puede poner. Ah, pues aquí me gusta bastante, ¿eh? Espérate. Ah, claro. Es que todo esto se le considera como... Vale. Todo esto se considera como... Como un lago. Por eso no me dejaba antes poner eso. Más molle de pesca. Ah, es que esto, fíjate. Todo esto lo considera... Pues perfecto. Mira, vamos a poner estos dos aquí. Sí, sí. Vamos a poner estos dos aquí. Sí, cuando estén ellos listos... Pero esto, aquí hay mucha gente... Es que no ve como chingan. Tú, están todo el día chingando. Ya tenemos siete personas. Siete adultos. Todos ellos están con nombre. Todos ellos también. ¿Ves? Aquí hay gente... Acaba de tener un niño. Vamos a ponerlo por edades. A ver. Hay que estabilizarlo. ¿Por qué no me salen aquí todos? No, aquí me falta gente. Ah, bueno, claro. Ya están puestos. Vale, vale, nada. Ya están puestos. Perfecto. Vale, ¿cómo va esto? ¿Este qué era? Ah, González, por favor, González. Adelante. Sí, cago lo suyo, ¿vale? ¿Cómo está esto? Vale, el templo dice... Indica la relación... Comedor acaba de recibir sus primeros... Perdón, sus últimos retoques. Vale, está muy bien que ellos mismos... Que sí, hostia, que sí. A ver. Vale, este es el comedor, ¿verdad? Vamos a asignar un nugget. ¿Qué va a hacer? Chistu. Adelante, Chistu. Todo tuyo. Vas a ser el... El cocinero. Cocinero o cocinera. Porque tienes nombre de hombre, creo que es. Pero eres una mujer. Pero bueno, no preocuparse. Y vamos a hacer una cosita que no recuerdo qué era. Ah, sí. Os iba a explicar el tema del templo. ¿Para qué sirve? Indica la relación que tu civilización tiene contigo. Los nuggets te aman o te temen. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Aquí lo vemos, ¿vale? Si me temen... Esto no sé qué es exactamente. Ah, vale. Si me quieren, me dan más puntos, más rápido. Pero si me temen, me dan muchos más puntos del creador si los que sacrifico. Porque yo literalmente puedo cogerlo y tirarlo aquí. A ese altar de sacrificio. Eh, González. ¿Qué haces que no estás en tu puesto de trabajo? Ah, que vas a casa. Bueno, bueno. Pero luego regresas, ¿eh? Vale, aquí faltaría comida. No preocuparse porque vamos a poner las casas de... O sea, las cabañas de pesca. Y cuando se haga ver... O sea, cuando se haga el buen tiempo y se quite el invierno. Los lagos se descongelarán. Y pues podrán ellos pescar tranquilamente. Me estáis escuchando para ir algo extraño, ¿verdad? Eso no diré qué es. Pero bueno, ya lo veremos. Está bastante guay. Vamos a darle a esta velocidad a tope. Como he dicho, ellos están construyendo constantemente, ¿vale? O sea, ellos construyen sus cositas. He decidido construir las cosas cuando les da la gana, la verdad. Áreas de almacenamiento. Investición completada. Vale, eso es para que podamos hacer almacenes. De momento son un poco inútiles porque no tenemos siquiera cositas para almacenar, la verdad. Lo que sí que me gustaría sería almacenar aquí cosas. Vale, voy a traer piedras porque la piedra es lo más complicado de traer para ellos. Vale. Un petín para acá. Era este, ¿verdad? Vale. Más pedrita. Pedrita. Perfecto. Y cinco, cinco, diez. Vale, si atrae madera, ¿verdad? Este. Eh. Luisco, ¿dónde vas? Ah, que vas al otro. Vale. No has visto... No has visto... Ah, porque ya están aquí trabajando. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Onda. Tu civilización da la bienvenida a Mabalti al mundo. Pues nada, otro más aquí en camino. Es que esto crían como conejos. Me gusta. Vale, creo que el invierno ya va pasando. Aunque necesitaríamos una torre de meteorología. Pero bueno. Este es el almacén que ya podremos poner. Vamos a ponerlo, ¿vale? Vamos a ponerlo y ya... Vamos a ponerlo justo por aquí atrás. A ver... Vale, vamos a poner por aquí el almacén. Y ellos ya lo construyerán cuando les dé la gana, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, en la cabaña de ingenieros. Pues vamos a poner a... Archivador... Uy, falta aquí gente, ¿eh? Ah, bueno, claro. Es que los trabajadores realmente los pueden poner... Vamos a poner a Calamelo Junior. Es un buen ingeniero. Ah, Luisco. Vamos a poner a Luisco. Luisco, adelante. Usted se puede encargar del tema de ingeniería. Vale, creo... Sí, ya se va pasando el invierno. Me gusta, me gusta. Eso está muy bien porque así vamos a poder construir la cabaña de pesca. Asignar un nugget. Este va a ser el señor cero. ¡Uh! Residencial ha vuelto a sus raíces. Vamos, que solo se quedan en pie de sus cimientos. Vaya. Bueno, pues eso significa que se han mudado a otro sitio. Eso espero. Este está listo, ¿verdad? Está listo. ¿Y este? Venga, hombre. Ayúdenme aquí a estos dos jóvenes hermosos a que se construya. Bien, a ver si me gusta. Vale, en el momento que se cogen los lagos podremos pescar. Y así traer comidita aquí. Que por cierto ya tienen comida. Sí, están cocinando comida. No sé de dónde, la verdad. ¿Dónde la han cogido? Pero yo soy solo el tío. Ellos ya se las averiguarán, la verdad. Tenían una tele en casa. Supuestamente tendrían comida por algún lado. Vale, ya tenemos por aquí listo el otro lugar de pesca. Vamos a poner a... A beca. Vamos a poner a beca, va. A caramelo júnior no preocuparse que ya lo pondré por ahí, ¿vale? A caramelo júnior lo pondré de cazador. O igual... No lo sé. Ya se verá porque... Aquí ya también están con eso. Tenemos bastantes puntos de creadores. Eso es muy, muy bueno. ¿He escuchado por aquí algo? Una hoja por ahí volando. Vale, pues... Sí, el invierno se va quitando. Y ellos ya se están pescando, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aunque de momento están pescando, ¿cómo están pescando, tío? Ah, están pescando... Ahí están los tíos, claro. Cero y Luisco se van a casar. Madre mía, Luisco, no has perdido el tiempo. Igual que tú, Cero. Joder, no han perdido el tiempo los tíos. Vale, como veis ya se han descongelado el lago y ya empiezan a pescar. Así me gusta. Mira, ballena. Chamanismo. Investigación completada. Uh, la próxima va a ser el... La próxima va a ser el ayuntamiento. Creo que podemos hacer mucho más. De esto podemos hacer un hospital. Pues mira, me podría poner en el hospital. Los nagues inevitablemente sufrirán una u otra dolencia, lo que significa que perderán valiosas horas de trabajo. Un chamán hará que se ponga de pie de inmediato. Sin embargo, es mejor que evites examinar sus métodos de tratamiento. Vale, porque aunque aquí ponga hospital, como estamos en la base de piedra, sus métodos van a ser un poco rudimentarios. Dejadmoslo ahí, la verdad. Vale, voy a poner el hospital justo aquí. Ah, aquí la más cerquita posible. Estos son 20 de madera y 10 de piedra, ¿verdad? Pues bueno. Ahí está. Vale, hemos hecho ya el almacén que está justo. Vale, esto es el almacén como estáis viendo. ¿Vale? Que es donde va a poner ellos todo. Tiene un almacén... Bueno, una capacidad de almacenamiento de hasta 100 unidades. Ya sea de comida, de madera, de piedra, de helechos. ¿Vale? No sé, o hierbas medicinales de madera procesada o de piedra procesada. Vale, pues... Uy, mira, mira, mira. Qué bonito tú. Actualmente 10... Sí, 10 de 11 personas creen nosotros. Me gusta. Y esa última... Ya me encargaré yo de que crea en mí. Si no te crujo. Te parto el percuso. Vale, ¿cómo vamos de agua? Tenemos 13.000 y bajando, según veo por aquí. Vale, esto está subiendo. Vale, me gusta, me gusta. Estado del agua. Vale, estamos ahora mismo en un positivo de 4 litros de aguas. Perfecto. Mira, Chishu y Caramelo Junior están atados de por vida. Oh, qué mono. Lástima que vayan a morir, pero bueno. No, broma. Espero que duren mucho. Vale, después del ayuntamiento... Cestrería. Esto es... Capaz de carga de los nuggets. Le damos. Perfecto. Esto es para que el hambre de los nuggets se reduzca. Perfecto. Así consumen mucho menos. Espérate, pero aquí está pasando algo. Un segundito. A ver. Vale, ahora sí. Perfecto. Estaba un poco ahí oxidado. ¿Esto qué significa? O que necesito refinado de materiales. Y esto es... ¿Refinado de materiales o está refinado de materiales? ¿Dónde está? Hmm. Ah, está aquí delante. Vale. Pues de momento vamos a ir al tema de la caza. Y la agricultura. Y mientras eso se va haciendo... Madre mía. ¿Cómo se están poniendo? ¿Quiénes son estos? Uy. Esta es la casa de María. Otra vez, María. Madre mía. Están todo el día. Todo el día están. Todo el día están ahí. De la que te pego. Creando vida. Vale. A ver. Tu civilización da la bienvenida a Tilambo. Madre mía, a Tilambo. Tilambito. Okidoki. La fe ha entrado en el mundo con tu nuevo seguidor. Perfecto. 11 de 11. Perfecto. Me gusta. Me gusta que crean en mí. Me gusta mucho. De momento, mirad. Estamos haciendo... Estamos haciendo mucho, tío. Me gusta mucho. Estamos alcanzando bastante buena... No sé. Capacidad de creación de puntos de creador. Vaya. ¿Cómo vais? Te necesitan madera y piedra. Vamos a ser buena gente. Vamos a tener un poquito de piedra. Para que se haga aquí el hospital. Que tanto necesitan... Mis habitantes. Vale. A ver. Vale. Falta uno más. Cada árbol a mí me da... Bueno. Les da a ellos cinco. Ah, mira. Bueno, pues eso se lo va a quedar fuera. Vale. Pues ya empezar a construir todo eso. ¿Este qué pasa? ¿No tienen agua? Perdón. Ah, no podemos continuar sin nada que comer. Ah, vale. Que van aquí a comer y beber. No preocuparse. Esto está bien, ¿verdad? La vanderita. Vale. Vale. No preocuparse. Mira. Mira cómo se hidrata y comen ellos. Ahí. Qué gustitos están. Ahí. Qué salado. Eva. Otra vez. ¿No? Eva estará con Adán. O sea, con Adán. Supongo. ¿Eh? Ah, meh. ¿Cómo que? ¿Qué pasa aquí? No quiero tonterías, ¿eh? Cada uno con su parejita. Yo no quiero aquí tonterías... De esas modernas. ¿Esto qué es? Vale. Este género. Vamos a poner otro más de agua. Porque estoy viendo que el agua va muy despacito, la verdad. Sí, ahora mismo estamos en una... Sí. Estamos en barrena. ¿Qué significa eso? Que vamos en caída libre. Necesitamos otra bomba de agua para que extraiga mucho más agua. Si no... Ya que estamos, voy a crear varias, ¿vale? Es que mira, aquí se hace una cosa súper extraña, tío. Sí. Es como que esta forma no la contempla. Es como que si todo esto estuviera unido. Pero bueno. Vamos a poner aquí piedra, que son bastante. Ahí lo tenemos. Piedra y madera. Sobre todo la piedra, ¿vale? Lo más importante para llevarles a ellos es la piedra. Porque la madera la pueden conseguir bastante fácil. Ya que suele ser bastante menos. Como veis, son 10 de madera y 20 de piedra. 20 de piedra son... 4 envíos de los míos. Ahí lo tenemos. Vale. Sigamos por aquí. Suerte que de momento hay bastante piedra cercana. Vale. Perfecto. Mira aquí, ¿qué están? Ah, mira, están ahí haciendo sus cositas. Perfecto. Por este arbolito, no me gusta. Perfecto. Podemos replantar árboles, ¿vale? Así que por el tema de los árboles, ni preocuparse. Por eso he dicho que lo más importante aquí actualmente es la piedra, ¿vale? Porque sí que podemos replantar árboles y todo eso. Vale. Como está el agua, fíjate, es que está decayendo. Actualmente consumimos más agua de la que tenemos. Vale. Por eso está en menos 2. O en... Sí, menos 2 negativos. Por eso vamos a intentar coger mucho más... Bueno, extraer mucho más agua de este lago. Aunque es cierto, aunque sean lagos de agua dulce, según dicen, mares como tal no hay. Ya que, como habéis visto, ¿vale? No hay grandes extensiones de mares, como yo... No sé cómo podría deciros, vaya. Acercanos un poquito. Ahí lo tenemos, perfecto. Vale. El hospital está... Uy, el hospital falta gente. Vamos a poner... Ah, Caramelo Junior. Venga, va. Perfecto. Pero esto, el ayuntamiento servirá para que cuando una construcción necesite trabajadores, el ayuntamiento directamente les envíe a trabajar, ¿vale? Por eso es tan importante el ayuntamiento. Pero esto, ya lo hemos hecho el ayuntamiento, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Con el ayuntamiento ahora vas a dar varias cosas. La primera... Esto que es, caballeros de ingenieros y ayuntamiento. Bienvenidos al nuevo hogar de la gobernanza y la toma de decisiones cuestionables. Los nuggets por fin comenzarán a automatizar las tareas y a organizarse de manera más efectiva. Perdón, no te lo quites. La burocracia apunta a racionalizar varias operaciones dentro de la civilización. Madre mía, eso me ha costado, ¿eh? Pero los ciudadanos probablemente se preguntarán si realmente solo retrasan las cosas. Como veis aquí, justo abajo, los iba a enseñar con el dedo, como si me estuvierais viendo el dedo, pero bueno. La cara esa negra, que justo es la que tenemos para aquí arriba, es el índice de criminalidad, ¿vale? Le quedamos a la izquierda, es la de felicidad. Como veis, eso mete tanto criminalidad como empeora un poquito el estado de la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que para un estado o para una sociedad es lo mejor, ¿vale? Porque si todo el mundo hace lo que le da la gana, pues esto no funciona, amigos. Es momento de dejar de quejarse del frío y empezar a quejarnos de lo horrible calor. El verano está aquí. Uy, hemos llegado ya al veranito. Vale, ayuntamiento. Ayuntamiento, hombre, lo justo aquí, en esta orillita. Aquí, perfecto, aquí. ¿Qué necesitamos para esto? Uy, 35 de piedra y 30 de madera. Vale, están construyendo por aquí abajo, como veis, el residencial, que son las casas de cada uno. Vale, al momento lo he dicho, 14 de 14, es decir, un 100% de la gente que tenemos aquí creen nosotros. Eso está muy bien. Vamos a traer mientras piedras para todo esto. Y tenemos, como veis, muchos puntos, pero bastantes puntos. Vale, sigamos con eso. Vale, ya están en la construcción de ese ayuntamiento, perfecto. Mira, mira ese, ¿dónde va? Ese, ¿a qué le he explorado? A ver. Oye, ¿quién está por aquí? Yo lo he visto. ¿Este quién es? Aquí. Tilambo, ay, Tilambo. Vamos a poner a Tilambo. Susana. Uy, no sé por qué, ¿vale? Pero se me ocurrió hacer el mismito. Ah, pero si es un hombre, madre mía. ¿Qué cosa es eso? Pues, Susano. Ya está. Niglao. Me voy a dejar coger esa piedra. Perfecto. Para el ayuntamiento, que le queda poquito. Perdón, ya abriremos el tema de los meteoritos y todo eso en otro momento, la verdad, porque no quiero que me pase lo que me pasó la anterior vez, que explotó todo, la verdad. No quiero ahora mismo ir de entierro, como podréis comprender. Vale, creo que un arbolito más y ya se lo dejo a ellos, ¿vale? Vale, sí, eso ya se lo dejo a ellos. Vale, ahora mismo cómo va el tema del agua. Vale, producción de 20, lo podemos ver justo aquí. Se está evaporando. Ah, no, no, está llenándose. Vale, se está llenando. Ah, pero están esperando a que se llene uno para llenar el otro. Vale, vale. Vale, de momento se está llenando, aunque pone aquí evaporándose. No obstante, no veo eso yo. Producción de 20, producción. ¿A qué le falta? ¿A qué le falta piedra? Vamos a ir por piedra y así ya acaban estos mendrugos. Esa bomba de agua. Así se puede poner ya con otra cosa. Fíjate, que sea yo el dios y que esté yo trabajando más que ellos. Civilizaciones. Civilizaciones. Vale, ese ya estaría. Ese ya se podría empezar a construir. Perfecto. Ya que están todos los materiales listos. Eh, ¿qué le pasa a este señor? Oye, señor. Kosuki. Kosuki. Paco. ¿Para qué engañarnos? Mira, mira, mira. Mira, mira. Este es Adán, ¿verdad? Ya lo ha construido, sí. Pues vamos a poner... Aquí ponemos. Eva. Ahí va. Vamos a poner a Eva como gobernadora. Sí. Vale, vamos a poner... Mira, lo voy a explicar esto, ¿vale? Veis seis de dos, ¿verdad? Seis son los trabajadores que están disponibles actualmente. Y el número de la derecha, que en este caso es dos, son los trabajadores que pueden... Bueno, que no tienen que ser asignados. O reasignados, por así decirlo. Pero eso yo lo he dicho que, como mucho, que estén dos sin trabajar. ¿Vale? Por si acaso. Dos que estén ahí sin trabajar. Los demás, todos ocupados. O uno. Vamos a poner a uno. Bueno, en este caso hay cuatro trabajadores disponibles. Que en el momento que haya algún trabajo disponible, pues directamente no tendré que ir yo a... Venga, pues este va a ser tal trabajador. No, no. Eso lo hace automáticamente. ¿Eh? Ay, mira, este es el hospital. Mira, este pobre está malito. ¿Qué tal, Pacha? ¿Este quién es? Ay, es Caramelo Junior que está malito. Mira, Caramelo Junior. Es un María. Ah, no es María. Mi brazo está roto en dos partes. Esta es la última vez que intento curarme un brazo. No te preocupes. No te preocupes que yo te lo hago. Mira, rejuvenecer. Adelante. Qué bendición. Mi amigo ha vuelto a ser el mismo de siempre. ¿Ese amigo se refiere a su brazo? Está haciendo bromas, poniendo caras tontas y ya no está trabajando en su testamento. Las dos te estamos eternamente agradecidos. Muy bien, María. Venga, adelante. Siga con tu trabajo, que bagueas mucho. Vale, aquí se pueden votar, como dije, propuestas, ¿vale? Y nuevos presidentes, nuevos alcaldes, etc, etc, etc. Todo eso. Vale, ¿cómo va la cosa? Vale, estamos haciendo el tema de la caza de momento. Oh, sí, ya está casi hecha la caza. Vale, refinado de materiales. Ah, cultura. Debloquear los apellidos. Pues perfecto. Vale, como hemos hecho ya el tema de la caza, creo. Tenemos la cabaña de ingenieros. Todo se queda así de momento. Comedor, pesca y almacén. Almacén ya tenemos de momento. Vale, nos queda hacer... El hospital ya lo tenemos también. Ah, mira. Ah, pero esto se procesa. Esto va a ser más complicado de sacar. Porque para esto necesitamos... ¿Cómo se llama? ¿Qué ha pasado? ¡Que se rompe el cielo! Tened cuidado porque se rompe el cielo. Madre mía, otra vez a Dani va a ir chingando. Sé que están todo el día igual. ¿Cómo se llamaba? Aserradero, vale. En el aserradero... Ah, no, en el aserradero es para coger madera directamente. Es en la cantera. Es que no estoy seguro de dónde era, la verdad. Pero bueno, es para hacer tablas ya refinadas. Pero bueno. Aquí están construyendo más residencias. Eso es muy bueno. Porque a más residencias hagas, significa que el pueblo va aumentando. Estamos ahora actualmente 16 personas ya aquí. 16 habitantes. Casi nada, hermanos. Casi nadas. Perdón, llevamos ya media horita de episodio. Pero bueno. Vamos a estar unos minutillos más. ¿Qué pasa por aquí? Vale, están pescando. Se pasa el tiempo volando en este juego, ¿eh? Espérate, no hemos parado y se nos ha pasado en un momento. Y hay mil millones de cosas que hacer todavía. Vale, vamos a esperar que se haga el tema de la caza. Y nos pondremos por ahí... ¡Eh! ¡Mira eso, mira eso! ¡Un ovni! ¡Un extraterrestre! ¿Dónde va, dónde va? ¡Un extraterrestre, el ovni! Mira cómo suena tú. Nos podemos chocar, mira. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Caballero! Que soy Dios. Hay que tener mucho cuidado porque nos destruyen cosas, ¿vale? Y creo que van a hacer eso. ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¡Ay! ¡Que nos aducen! ¿Qué dices? ¿A quién se llevan? Que lo están aduciendo. Lo he parado, ¿vale? Lo he parado porque quiero... Quiero intentar ver si lo puedo salvar. ¡Ah! No puedo salvarlo. Se lo van a llevar. Se lo lleva. Que se lo han llevado. ¡Que se han llevado a alguien! ¿Quién es? ¿Quién era? Vale, vamos a mirar la lista de la gente y quien en falte que lo diga, ¿vale? ¡Ay! Yo no sé quién falta ahora. Claro, es que me voy a poner a mirar ahora. ¡Ay, Dios mío! Espérate que a ver si se ha llevado más gente. No, se ha ido, se ha ido. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién nos ha deducido a la gente? ¡Qué fuerte nos han deducido! ¡Hm! En fin. Ahora sí que estamos pescando por aquí todo esto. Mira cómo van pescando. Pero tú, aquí ponen la cantidad de peces que hay actualmente en este lago, ¿vale? Hay un millón, bueno, 1,2 millones de peces todavía. Y aquí nos ponen la cantidad de agua que hay, ¿vale? En este momento hay 12 millones de litros. Todavía queda un ratillo ahí para que se acabe, la verdad. Vale, pues vamos a ir acabando por aquí este primer episodio. Además con la caza, pero la caza la dejaremos para el siguiente capítulo. Vamos a guardar justo en el archivo. Perdón, Adam. Mondomelo. ¿Está para guardar? ¿Desea suscribir? Sí, ¿desea suscribir? ¿Suscribir? No, sobrescribir. Y en fin, mi gente. Ahora sí que sí. Vamos a ir dejando por aquí este segundo capítulo de Univerzing. Porque está muy chulo. Y en este caso, pues, no se han producido. Pero bueno. ¡Qué mala leche tienen los tíos! He hecho un placer. Un buen lector. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y si quieres decirme nombres. Porque hay mucha gente que sigue manos a la obra, la verdad. Si hay falta mano de obra. Es decir, nombres. Un placer. Adiós. Pero un día, ellos turneden sus miros a las estrellas. Searchando por otros, como yo. Lo que no sabían, es que no estaban solos. Adiós. Gracias.